Música la pastilla, aunque normalmente se seca mientras esto hace marcha yo dibujo he cogido uno para que no sea muy complicado y tengamos tiempo de resolverlo de las manchadas de los perros que le armamos el camisancho bueno, pues eso un poco de agua un camino y el resto pues marcha yo no quiero decir que haya que pintar como yo pinto cada uno tiene su fórmula y todas son buenas pero yo de estas cosas hago muy poco caso a mi me sirve esto como orientación o como motivo pero quito lo que no me gusta y si hay algo que le falta lo pongo y hasta ahí es empezar voy a hacer dibujo y a ver que son ¿qué formato es ese papel? ¿qué formato? este pues no ahora te lo digo porque está muy rápido 50 y tanto bueno 39 por 50 no, te lo digo este es un papel nuevo que hay en arte que hay en arte Miranda es chino es chino pero es más económico que el Arches 61 por 46 es muy parecido es muy parecido al Arches muy parecido al Arches lo que ya no es un papel nuevo hace como 2 6 6 ¿6? 7 12 12 15 15 16 15 16 16 17 ¿Ha probado? Bueno, vamos a ver. Yo marco siempre el horizonte, o más de medio o menos de medio. En este caso voy a ir a llevar un fondo. Bueno, encajado es que no sé si lo veis. No se ve. Gracias. 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 A mí me ha llamado la atención de aquí los troncos blancos que aparecían en los árboles. Aquí, no sé si lo veis, unos troncos blancos. Voy a intentar respetarlos, para que no se osporezca la cosa. Gracias. 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 Bueno, y ahora ya vamos con este aquí los. Gracias. 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 Bueno. ¿Qué tipo de pinceles es ese salvador? Este, como el hacker, pero es muy pequeño y tiene las cedas, no está cortada, a ras, o sea, bien cortada. Tiene pelo, así suelto, y yo lo aprovecho para hacer rayitas y cosas. Gracias. A ver, que no me líe. Estamos aquí. Nos va. Gracias. 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 Le voy dando más luminosidad a color. Ahora que ya hasta amarillos me van a ver. Pero esta como domina más, es más grande. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 ¿Ahora va a pintar otras fiches? Fiches. Amarillo de cambio, oscuro y vermellón. A ver, es claro. Sí. ahora aprovecho y voy a ponerle la humedad la humedad ahora aquí tengo un pilar que me interesa que le dé la luz pero voy a oscurecer por detrás y voy a ponerle la humedad bueno, digamos que la primera la primera parte de la correga hasta ahí ahora conviene de parte de su seco porque si no lo que pongas en húmedo se disuelve aprovechamos por si queréis preguntar algo ¿tú tienes anti-verde? ¿eres anti-verde? ¿crees que estás ahí? ¿el verde o las tres? no, es un verde es un vestuco a ver, ¿el verde? ¿el verde quién usa? ¿qué verde es esa forma? ¿se puede pintar con verde? ya, no lo sé pero hay que ver lo que pinta con verde pero hay que ver las copas de la ropa verde y pues eso los pinta de este sonoro de otro de otro de todo el mundo oye, hola no, no pero yo volía a decir el verde castellet de ahí es verde, tú y después hace el mezcle ¿no? si, yo veo la mayoría de cura ahora más a lo mismo lo mezclo si hace un poquito toda la la técnica la utilidad la 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 Gracias por ver el video 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 Más que Gracias por ver el video Bueno Gracias por ver el video A ver Gracias por ver el video Esto Para mi Y esto Y esto Y Yo Y 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